Edgardo Hardley comenzó desde muy joven sus estudios de danza, era un adolescente y no contaba con la aprobación de su padre. Así comenzó su exitosa carrera. A poco andar, fue contratado como solista por el ballet del teatro Toulouse en Francia. Su profesionalismo, talento y dedicación fue elogiado no solo por la crítica, sino también por miles de personas en Europa, Estados Unidos, Sudáfrica y Sudamérica. Como chileno, ha tenido una trayectoria grande en el extranjero, ha bailado con las mejores bailarinas, con Margaret Fontaine, ha bailado con un sinfín de gente. Es difícil enumerar la cantidad de premios recibidos por este gran maestro de la danza. Por mencionar algunos, están Premio de la Crítica, Copa John Gilpin del Consejo Británico en 1966, Laurel de Oro, Máscara de Oro y Premios a Pez 1989 y 1991. Gardo, como bailarín, es muy especial porque es muy versátil. Él tiene la apariencia de príncipe, ¿no?, de danzor noble, que es el príncipe que siempre va con la princesa. Y también es muy versátil porque hace papeles de carácter como muy cómico, pero matarse de la risa es cómico. Además es amoroso, ya me manda e-mail, ya con chistes, con bromas, muy lindo. Muy amigo mío, lo quiero mucho. A partir de 1993, es nombrado maestro de baile en el Ballet de Santiago y en 1995, asume la dirección artística del Ballet Nacional Chileno, cargo que ocupa hasta diciembre del 99. Hoy nos deslumbra con todos sus conocimientos, simpatía y grandeza, en rojo, fama contra fama. Por allá. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, Elba. ¿Ah? ¿Cómo estás? No déjame a mí... Bueno, Elba, quiero que... ¿Ah? No alcanza. Bueno, entonces... Ahora quiero explicarles por qué invitamos a Elba y por qué también te queremos rendir este homenaje. Sí, chiquitita la Elba, pero igual aquí entre los dos. ¡Eso! ¿Ah? ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Está molesto? No sé, alguna mala palabra, algo, ¿no? ¿Cómo voy a estar molesto, por el amor de Dios? Pero sí, si esto realmente va de sorpresa en sorpresa. Mira, con Elba yo vi unas imágenes ahí del niño brujo. ¿Qué pasa, Eduardo? Ops, igualos. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Cómo voy a estar? ¿Eso lo bailaron juntos ustedes? Y aquí está Paola Harley Una primera bailarina Abraza a nadie, hombre Después me abraza a Dios mío Aprovecha ahí a tu hija Yo estaba emocionado Yo me emocioné mucho también Estoy feliz de estar acá La angustia que he tenido hace más de dos semanas Es increíble Porque me lo he tenido que quedar callado este tiempo Pero estoy aquí y estoy feliz Estoy feliz de estar acá y dar una sorpresa Quiero felicitar al programa A Televisión Nacional A todos ustedes que encuentro genial A todos estos chicos Cantantes y bailarines Hay un talento acá en Chile Realmente impresionante ¿Cómo has visto a tu papá en rojo? Muy bien Muy bien, muy bien Yo me río Mira, ¿te acuerdas del tío Fernando? Fernando Gómez Mira, ahí está Coloma ¿Qué le parece todo esto, Edgardo? Oye, no, pero es que... ¿Qué le parece todo esto? Fl disciplinado ¿Almero No, der No No